¿Qué es lo que no tomaron en cuenta? México tiene sus abogados. Ellos se van a defender solos. Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? En un hecho que ha desatado una crisis diplomática sin precedentes entre Ecuador y México, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld enfrenta un juicio político ante el parlamento de su país. Este proceso surge a raíz de su gestión durante el asalto a la Embajada de México en Quito, un episodio que ha generado un fuerte repudio tanto a nivel nacional como internacional. El incidente ocurrió cuando la policía ecuatoriana, siguiendo órdenes del presidente Daniel Novoa y de la canciller Gabriela Sommerfeld, irrumpió en la Embajada de México en Quito. Este acto violó la inmunidad diplomática y las normativas internacionales que protegen las embajadas y consulados, provocando una crisis diplomática inmediata entre Ecuador y México. La incursión tenía como objetivo la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en la Embajada. La acción fue vista como una violación flagrante del derecho internacional y un abuso de poder por parte del gobierno ecuatoriano. Mi pregunta va a ser efectivamente si se acercaron al agente diplomático o consular para decirle que su embajada iba a ser allanada. Esa va a ser mi pregunta. Pero antes de esto, termino mi reflexión. Miren todos estos titulares del país. El conflicto entre Ecuador y México sume en la incertidumbre a miles de ecuatorianos que cruzan Estados Unidos, ecuatorianos asistentes, y usted nos quiere convencer de que ahora los servicios consulares a los migrantes son mucho mejores. O sea, creo que le quiere tomar el pelo al pueblo ecuatoriano y eso no lo podemos permitir, las cosas como son. No le importó, por ejemplo, esto, que en este momento las relaciones comerciales con México están detenidas y resulta que hay una balanza desfavorable para Ecuador, menos 499 millones. Esto es un dato que trajo su testigo. ¿Quién está trabajando para mejorar esta balanza comercial? Porque a veces no les importa tanto a los ciudadanos ecuatorianos, no les importa tanto a nuestros migrantes, que gente del pueblo, o de clases económicas populares, quizás este lenguaje sí lo entienden. El Congreso ecuatoriano ha expresado su firme condena al asalto de la embajada. La mayoría de los legisladores han calificado el acto como un ultraje a la soberanía y a las relaciones diplomáticas entre las naciones. Varios miembros del parlamento han pedido la destitución de Sommerfeld, argumentando que su manejo de la situación fue irresponsable y puso en peligro las relaciones internacionales de Ecuador. El repudio no solo ha sido político. La sociedad civil ecuatoriana también ha mostrado su desaprobación a través de manifestaciones y declaraciones en medios de comunicación y redes sociales. Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han señalado que el asalto podría tener serias repercusiones para Ecuador en el ámbito internacional, incluyendo las sanciones. Menos 499 millones de dólares es la balanza desfavorable para Ecuador. ¿Qué está haciendo la embajada también, por favor, si eso lo podemos responder? ¿Cuántos meses tienen las relaciones con México paradas y esta balanza comercial desfavorable para el país cuando somos un país dolarizado? ¿Continúan? Esa también es una pregunta. Entonces, ¿a quién es que no ama la patria? ¿Quién no ama la patria? Los que toman una decisión política, política, como lo hizo el presidente Novoa y como lo confesó en el New Yorker, diciendo que si no se tomaba, lo voy a leer literalmente, si Jorge Glass hubiera escapado, habríamos perdido el referéndum porque nos hubiera hecho parecer débiles. Hay que aceptar que fue una decisión política. Y entonces ahí viene la pregunta para usted. Si usted tenía que cumplir la Constitución, la Constitución dice que en el campo diplomático, artículo 416, las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano. No al de un gobierno. No al de un gobierno. A los intereses del pueblo ecuatoriano. A que las relaciones comerciales sean sanas. Y una balanza comercial similar al menos. A nuestros migrantes. No a un gobierno, señora canciller. ¿Qué más dice el artículo 416? Al que rendirán cuenta sus responsables ejecutores y, en consecuencia, proclama la independencia y igualdad jurídica de los estados. La convivencia pacífica. ¿Se les olvidó esa parte de su gestión? Que inmediatamente unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya declararon persona no grata a la embajadora. Inmediatamente. ¿Qué pasó con su gestión como canciller, cabeza del cuerpo diplomático? ¿No habían pasos intermedios o fue una excusa para entrar y secuestrar a un asilado político que, obviamente, tiene connotaciones políticas porque luego venía un proceso electoral? Decide el gobierno de México otorgar asilo e inmediatamente invale a la embajada. Y el argumento es que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador estaban interfiriendo en los temas internos del país. Y cuando el presidente Novoa se refiere a Petro, al presidente de El Salvador, al presidente de Argentina, imagínense si esas cancillerías o esos países actuaran como actúa el Ecuador. Ya nos hubieran invadido todas nuestras embajadas. Por suerte, hay funcionarios más maduros, con mayor conocimiento, y entonces no permiten que pase eso y no tenemos nosotros embajadas allanadas. Porque ahí también hay declaraciones muy graves del presidente Novoa y ahí pues no se dice nada. No sé si ya se puede leer este documento. El juicio político a Gabriela Sommerfeld se centra en su responsabilidad y participación en la orden de asalto a la embajada. Durante las sesiones del parlamento, se ha discutido ampliamente sobre las implicaciones legales y diplomáticas de sus acciones. Se han presentado pruebas y testimonios que apuntan a su directa involucración en la toma de decisiones que llevaron al asalto. La defensa de Sommerfeld ha argumentado que las acciones fueron necesarias para garantizar la justicia y el orden interno del país. Aunque estos argumentos han sido ampliamente criticados y desestimados por la mayoría de los parlamentarios y la opinión pública. Señor asambleísta, Sofía Spín, la carta está dirigida al señor Jorge Glass. Señor Jorge Glass, hasta donde yo sé, no es del canciller del Ecuador. Soy yo. A mí nunca me negó esta notificación. Y como usted bien leyó, aquí dice, notificará formalmente al gobierno de la República del Ecuador la presente decisión y le solicitará el otorgamiento del correspondiente salvoconducto para concretar su traslado a la ciudad, a México, en calidad de asilado político. Entonces, en conclusión, lo que sacamos es que en este país, si a cualquiera viene, le falta respeto a un país, como decía Sofía, y ya. Entonces nos invadirán a 20 embajadas, a 10 embajadas. ¿Qué nos pasa? Bien hecho, Sofía. Así se hace. Así se tiene que hacer. No se olvide que el Ecuador necesita con urgencia gente que vaya, así como usted, a decirle las verdades a quienes son fiscalizados y tienen que responder por sus malos actos. Si el juicio político concluye con una condena, Gabriela Sommerfeld podría ser destituida de su cargo y enfrentar sanciones adicionales. Este proceso también podría afectar la administración del presidente Daniel Novoa, debilitando su posición y generando una crisis de gobernabilidad. En el ámbito internacional, Ecuador podría enfrentar sanciones y un aislamiento diplomático, complicando sus relaciones no solo con México, sino también con otros países que ven el respeto a la inmunidad diplomática como un principio fundamental de las relaciones internacionales. El juicio político a Gabriela Sommerfeld representa un momento crítico para Ecuador. La gestión de este caso y las decisiones que tome el Parlamento tendrán profundas implicaciones para el futuro político del país y su posición en la comunidad internacional. La firme condena del asalto a la Embajada de México refleja un consenso en la sociedad ecuatoriana sobre la importancia de respetar el derecho internacional y mantener relaciones diplomáticas saludables y respetuosas. Aclaro que el vicepresidente Jorge Glass sí tiene asilo y la información que aquí dijo la señora canciller no es consecuente con la verdad. Amigos, coméntanos el video y conmigo es hasta la próxima.